En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que ruega con nosotros pecadores, la obra y la obra de nuestra madre, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Vamos a nuestra reflexión de esta tarde, que también es el tiempo final de nuestro encuentro. Bendito Dios, hemos estado hablando de la revelación de la misericordia. Hemos visto como en Cristo se revela la misericordia. Hemos visto como Cristo hace una diferencia entre el antes y el después. Antes de Cristo, hay unas raíces de podredumbre en nuestra vida. La persona que no tiene a Dios, siempre siente que le falta más, y por eso está continuamente en escasez. Necesita más, y más, y nada le alcanza. Cuando llega la abundancia de su amor, cuando llega la abundancia de su gracia, nos transforma. El apóstol San Pablo dice algo muy importante en el capítulo segundo de la Carta a los Gálatas. La pantalla donde Dios Padre quiere proyectar la imagen perfecta de su Hijo, eres tú. En ti se quiere retratar, en ti se quiere presentar, presentar quiere decir hacer presente. En ti se quiere hacer presente con toda su hermosura, con toda su plenitud, el Señor Jesucristo. Por eso también dijo Cristo una vez a sus discípulos, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Así encontramos el primer principio de la evangelización. El primer principio de la evangelización se llama el principio de la transparencia. El verdadero servidor de Dios, el verdadero discípulo del Señor, siempre busca la transparencia. Transparencia quiere decir que vamos a ser como esos cristales muy limpios que dejan pasar la luz de Dios. Vamos a ser como esos cristales muy limpios que dejan ver, contemplar la hermosura de Dios. Cristo es el modelo perfecto de la transparencia. Observa lo que le dice el Señor Jesucristo a su apóstol Felipe en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que significa que la transparencia. Y cada uno de nosotros, para ser verdaderamente evangelizador, y para ser reveladores de la misericordia, cada uno tiene que ser transparencia. De manera que se pueda decir, el que me ve a mí, ve a Cristo. El que ve a Cristo, ve al Padre. Ese es el primer principio de la evangelización. La transparencia. Por eso también decía un gran predicador jesuita, Dios hoy no tiene más manos que tus manos. No tiene más ojos que tus ojos. Dios no tiene más boca que tu boca. Y también decía este predicador, este santo sacerdote decía, tú eres la única Biblia que el mundo va a leer hoy. Muchos están tan ocupados, o están tan oscurecidos, o tienen tantos prejuicios contra la fe, contra Dios, contra la iglesia. Tienen tantos prejuicios, que no se acercan a las sagradas escrituras. Pero tú eres una Biblia ambulante. Tú eres una manifestación del amor de Dios. Tú eres aquellos capítulos que faltaron en el libro de los hechos de los apóstoles. Porque hay un libro en la Biblia que quedó incompleto. Es el libro de los hechos de los apóstoles. Ese libro quedó incompleto. ¿Se puede demostrar eso? Sí. Dice el capítulo primero del libro de los hechos de los apóstoles. Una profecía. Y mira de qué boca sale esa profecía. De la boca de nuestro santísimo Señor Jesucristo. ¿Cuál es la profecía? Seréis mis testigos. En Jerusalén. En Samaría. En Galilea. Y hasta los confines del mundo. Esa es la profecía. Que también es el encargo. Que también es el ruego de amor. De Jesús. Que seamos sus testigos. Que seamos expresiones de su palabra. Que seamos transparencia de su amor. Que seamos manantiales de su misericordia. ¿Hasta dónde? Hasta los confines del mundo. Entonces. Cuando un grupo de discípulos. O de discípulos. De la puerta del Señor. Dicen. Vamos a organizar una misión. Vamos a irnos de misión. ¿A dónde vamos a ir? Pues vamos a la sierra. Vamos a ir por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Vamos a ir a la sierra. Y vamos a llegar hasta el último. Del último pueblecito. O vamos a irnos. Hasta la Amazonía. Hasta la selva. Al último. Al último. Del último pueblecito. Al último caserío. Nos vamos para allá. Vamos a anunciar a Jesús allá. Esos valientes. Y esas valientes. que van hasta los últimos confines. Están cumpliendo la profecía del capítulo primero de los hechos de los apóstoles. Porque Jesús dijo que seréis mis testigos en Jerusalén que es como el epicentro. En Samaría que queda un poquito más al norte. En Galilea que ya queda más al norte todavía. Y hasta los confines del mundo. Pero esa profecía que también es mandato. Y que también es ruego. Y que salió del corazón amantísimo de Jesús. A quien sea la gloria. Esa profecía no se ha cumplido totalmente. Porque el libro de los hechos de los apóstoles tiene 28 capítulos. Y el libro de los hechos de los apóstoles como está en tu Biblia. Termina con el episodio de la cárcel del apóstol San Pablo en Roma. Ya Roma quedaba bastante lejos de Jerusalén. Pero todavía no dice Arequipa. Todavía no dice la selva. Todavía no dice la Antártida. En estos días se está promocionando una película de ciencia ficción. Que es más ciencia que ciencia ficción. Esa película se llama Marte. Y trata de imaginar cómo va a ser la llegada de nuestra especie humana al vecino planeta. Si partimos del Sol, el primer planeta que se encuentra es Mercurio. Luego viene el planeta Venus. Luego viene esta nave espacial en la que nosotros estamos. Que se llama el planeta Tierra. Y después de la Tierra viene el último planeta propiamente rocoso. Que se llama Marte. Y muchos de los que estamos aquí podemos cobijar la esperanza de ver la llegada de la especie humana a Marte. Los planes más optimistas dicen que en unos 15 años estará llegando la humanidad al planeta rojo. Al planeta Marte. Posiblemente con esa primera expedición ya se va a cumplir que hay que hacer una colonia en ese, iba a decir país, en ese planeta. Hay que hacer una colonia. Porque es demasiado difícil devolverse de Marte a la Tierra. O sea que aquellos seres humanos que vayan al planeta Marte, tienen que pensar que no van a regresar. Que ya se quedan allá. Entonces cuando yo predico de este tema, que yo soy de los pocos sacerdotes que predica del planeta Marte. O ya han conocido varios que les hablen de Marte. No, ¿no? No hay tantos, ¿no? Cuando yo hablo del planeta Marte siempre busco en la asamblea cuál es la persona más pequeñita. Yo ahorita la saludé y se asustó. Una niñita que está por ahí. Mírela, ya me miró. Ya se pegó a la mamita. Ella se esconde. Ella dice, ay, mamá, me van a mandar a Marte. Disculpe señora, ¿esta es su hijita? ¿Qué edad tiene su hijita? Seis años. Eso quiere decir que cuando esa muchachita esté del orden de los 20, 25 años. Ella va a ver por los aparatos de televisión el momento en el que llega la humanidad para establecerse por primera vez en Marte. ¿Y quién va a evangelizar allá? Ahí es donde yo hago promoción vocacional. Piense, por favor, señora, si no nos manda su hijita. Claro, hay que ir pensando quiénes van a evangelizar allá. No le vamos a entregar el planeta Marte a los ateos, ¿no? Faltaría más. Tenemos que ir a evangelizar allá. ¿Quién sabe cuál será el sacerdote que dirá la primera misa en Marte? Y ahí es donde muchos me miran y dicen, ¡anímese, Padre! ¡anímese! Hay que decir la primera misa en Marte. Hay que evangelizar. Dice el texto, miren, les voy a leer del Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Aquí lo traje ya listo para leerles. Capítulo 16 de San Marcos. Miren esta hermosura cuando Dios manda a sus discípulos. Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Les digo, ¡id por todo el mundo! ¿Qué entiende la Biblia por mundo aquí? Donde haya seres humanos. O sea que si llega a haber seres humanos en Marte, ese también ya es mundo nuestro. Mundo donde hay que evangelizar. Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. ¿Ve que yo no estoy descaminado cuando les digo que hay que evangelizar en Marte? Aquí dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice, hay que proclamar la buena noticia en toda la creación. Yo desde ya bendigo a la primera mujer o al primer hombre que levante la cruz de Jesucristo y diga, Jesucristo es Rey. Aquí Jesucristo es Rey. Esa evangelización. Ahí tiene que proclamar. Yo me imagino que los que no aplaudieron es porque ya se consideran muy viejitos. Y dirán, yo... Y dirán, yo ya eso no lo voy a alcanzar a ver. Sean optimistas. Sean optimistas. Entonces hay que llevar el evangelio a toda la creación. Aquí dice, ir por todo el mundo, proclamar la buena nueva a toda la creación. Hay que proclamar la buena nueva. Yo vi un reportaje que le hacían a sacerdotes católicos de un país muy lejano de nosotros que se llama Nueva Zelanda. Sacerdotes católicos que tienen una misión, ¿sabe dónde? En la Antártida. Menos 40 grados bajo cero. Eso es un poquito más frío que el Misti. 40 grados bajo cero. En la Antártida. Y ahí están sacerdotes católicos evangelizando. Celebrando la Santa Misa. Yo he visto las fotos de los sacerdotes celebrando la misa cerca del Polo Sur. Pues hay que prepararse para evangelizar. Pero para eso la primera ley de la evangelización se llama la transparencia. ¿Cómo se llama la qué? La transparencia. La transparencia. Que en mí se ve a Jesús. En mi manera de obrar. En mi manera de mirar. En mi manera de hablar. Somos testigos. Somos mensajeros. Somos expresión del amor de Jesucristo. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Porque si estas charlas llevan por título. La revelación de la misericordia. Es porque tú eres revelación de la misericordia. Ah, pero yo sé lo que muchos dicen. Muchos dicen. Bueno, la revelación de la misericordia. Las misiones. Para eso están las monjitas. Para eso están los padrecitos. Nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas. Tenemos que hacer nuestra parte. Pero tú, tú también tienes tu parte. Y siempre doy el mismo ejemplo. Siempre. Si tú trabajas en una empresa. Una empresa de refrescos. O una empresa de autos. O una empresa de maletas. En donde tú trabajes. Y yo llego allá a esa empresa. Y le digo al señor de la portería. Bueno, vengo aquí a evangelizar. Un momento, señor. ¿Por qué cree usted que puede entrar? A mí no me van a dejar entrar a muchas partes. Pero tú sí. Porque es tu lugar de trabajo. Entonces, aquí viene la segunda ley de la evangelización. Y es una ley muy importante. Y es que mi lugar de vivienda es el primer lugar de envío. Allí donde yo vivo. Allí donde yo trabajo. Allí donde yo estudio. Ese es mi primer lugar de envío. Ahora veo que también hay otro marciano aquí. Otro jovencito. Que está aquí presente. Yo supongo que usted está en el colegio. Él se tapa con el celular. Pero no le alcanza a tapar la cara. Responda caballero. Usted está en el colegio. No, no, le quita el celular que le está filmando bien. Oiga, responda caballero. Usted está en el colegio. Ahí está. ¿Cuál es el primer lugar de envío misionero de él? Su colegio. Si usted es médico. ¿Cuál es su primer lugar de envío misionero? Su consultorio. Usted es profesor. ¿Cuál es su primer lugar de envío misionero? El salón de clase. Usted es ama de casa. Un título para mí muy glorioso. Porque hay una mujer. Que hizo tantísimo bien a mi vida. Mi propia madre. Y mi mamá. Que tenía estudios universitarios. Sin embargo, prefirió quedar en casa. Y ser ama de casa. Esa fue la decisión que ella tomó. Por mejor educar a sus hijos. O sea que para mí el título de ama de casa. Es un título de gloria. Si usted es ama de casa. Su primer lugar de evangelización. Es su casa. Sus amigas. Sus vecinas. La gente que usted tiene cerca. Esa la podemos llamar la ley de la cercanía. La primera ley es la ley de la transparencia. La ley de la transparencia dice. Que solamente podemos ser evangelizadores. Si tomamos la resolución. De dejar pasar a través de nosotros. La gracia y la luz. El amor y la ternura. La bondad y la generosidad. De aquel que tanto ha hecho por nosotros. Esa es la ley de la transparencia. Y la ley de la cercanía. ¿Qué dice? La ley de la cercanía dice. Que mi primer lugar de misión. Es el lugar donde yo estoy. Tengo una zapatería padre. ¿Dónde debo evangelizar en primer lugar? Ahí. En la zapatería. Tu lugar normal. Tu lugar cotidiano. Tu lugar ordinario. Ese donde siempre estás. Ese es tu primer lugar de misión. Hay muchos grandes hombres y mujeres. Que han caído en cuenta. De que el primer lugar de santificación. Es el lugar donde uno vive. Por ejemplo. El fundador del Opus Dei. San José María Escribá de Balaguer. Él en sus charlas siempre les decía. A los matrimonios. A los jóvenes. Señoras. Señores. Siempre les decía. El lugar de tu santificación. Es el lugar de tu vida. Y el lugar donde tú eres testigo de Cristo. Es el lugar de tu vida. Es ahí donde tú das testimonio. Es ahí donde tú eres expresión de la misericordia. Así que llevamos dos leyes. Dos leyes de la revelación de la misericordia. La primera ley. Es la ley de la transparencia. Y la ley de la transparencia. Implica que cada uno de nosotros. Tiene que limpiar su corazón. Fíjate que dijimos. Solo los cristales limpios. Dejan pasar toda la luz. Un cristal sucio. Sucio por la mentira. Sucio por las dobles intenciones. Sucio por el lenguaje vulgar. Sucio por la impureza. No es transparente. No deja pasar la verdadera transparencia. Entonces, no es revelación de la verdadera misericordia. Es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Ley de la transparencia. Segunda ley. La ley de la cercanía. No tienes que ir a buscar muy lejos. Tu primer lugar de misión es allí donde estás. Por la ley de la cercanía te tienes que hacer esta pregunta. Que para mí es todo un examen de conciencia. ¿Las personas que están cerca de mí se están acercando a Dios? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Las personas que están cerca de mí se están acercando a Dios? Porque si esta gente no se está acercando a Dios, debe ser que yo no estoy haciendo mi tarea. Pero, ¿cómo puedes decir tú que quieres a tus amigas, a tus parientes, a tus vecinas? ¿Cómo puedes decir que las quieres si las estás privando del mejor regalo, del mayor tesoro, de la bondad más grande? Una cosa que me llama la atención es cuando me cuenta la señora Gladys, no porque esté aquí presente. Y me cuentan otros de cómo se organizaron estos días de misión de este servidor aquí. ¿Por qué estoy yo aquí? Fíjese esto. Esto es bueno que se sepa. ¿Por qué estoy aquí? Porque algunos líderes del grupo La Puerta del Señor, conocieron el servicio de predicación de este servidor en los encuentros en Santa Cruz. Los encuentros carismáticos, multitudinarios en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta gente vio que había algo que les parecía muy bueno, dijeron, esto hay que compartirlo. Esto hay que llevarlo allá, a nuestra ciudad. Hay que llevarlo, en este caso, a Arequipa, para que allá también otros se puedan beneficiar. ¿Fue así o no fue así? Así fue. Claro, me disculpan que en este caso me estoy poniendo como de ejemplo yo mismo. Pero es para mostrar que, que cuando uno se da cuenta que hay algo que le puede servir a las personas que uno ama, uno tiene que ser puente. Eso es la otra manera de enunciar la ley de la cercanía. Uno tiene que ser puente. Si yo tengo un amigo, amigo del colegio, amigazo de toda la vida, somos grandes amigos. Bueno, y yo conozco a Jesucristo, ¿cómo me voy a quedar con ese tesoro ahí escondido, arropado, oculto? No puede ser, no puede ser. Si yo conozco a Jesús, la ley de la cercanía dice que mi primer lugar de misión es ahí, con mi amigo de toda la vida. Yo le tengo que contar a mi amigo, oiga, le tengo una noticia, le tengo que contar algo mejor dicho. Ahora, ¿qué será? ¿Qué le pasó? ¿Qué bicho le picó? Ningún bicho, ha llegado a mí una alegría que usted no se puede imaginar. ¿Y eso qué fue ahora? ¿De qué religión se volvió? No, no cambié de religión. Descubrí la belleza de mi religión católica. Descubrí la alegría de mi religión católica. Entonces, la ley de la cercanía, la ley de la cercanía me vuelve puente. Yo tengo que ver cómo puedo llegar a esas otras personas. Yo cómo puedo decir que es una amiga del alma que tengo. Somos amiguísimas desde que estudiábamos en el instituto, amiguísimas. Oye, ¿y qué tal que yo me muriera? Y Jesús me preguntara, si tú conocías de mí, ¿cómo fue que no le dijiste a tu amiga que yo existía? Yo hubiera podido mejorar la vida de tu amiga. Yo hubiera podido sanarla si ella no hubiera conocido más. Yo hubiera podido liberarla si ella no hubiera conocido más. ¿Por qué me escondiste? El Evangelio según San Lucas tiene unas palabras muy fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras muy duras. Porque Jesús, así como es de tierno y misericordioso, así también cuando hay que hablar claro, dice las cosas claras. Dice en el Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesús, si alguno me oculta delante de los hombres, si alguno me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Ay Dios, yo no sé usted que siente, pero a mí me recorrió como un corrientazo de arriba a abajo. Fíjese lo que dice Jesús, si alguno me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre Celestial. Y usted sabe cómo es Cristo cuando niega. La frase de Cristo es, no os conozco, no sé quiénes sois. Ay Dios, llegaron a la puerta de la eternidad. Bueno, ya llegué. Por aquí, listo. ¿Listo para qué? Bueno, pues no sé. Supongo que me darán un vestidito blanco, me darán un arpa chiquita, y empezaré a cantar Osana. ¿A cantar qué? Osana. Alabanzas. ¿Y dónde anda mi vestidito blanco? Sí tendrán de mi talla. Y dice Jesús, yo no sé quién es usted. ¿Cómo así Jesús? ¿Cómo así? ¿Por qué me dices eso? No, yo no sé quién eres. Yo no sé. Si tú siempre me negaste, ¿ahora qué vienes a decir aquí? Esta frase no me la estoy inventando yo. Ahí está en la Biblia. Si alguno me niega delante de los hombres, yo lo negaré. Yo no sé usted quién es. ¿Y qué pasará? Ay Dios. ¿Y qué pasaría si Jesús me dijera, yo no sé quién eres? Yo no sé quién eres. De esta casa no eres tú. De esta casa no soy. Entonces, ¿de dónde soy? Hay que tener santo temor de Dios. La evangelización no es un deporte. La evangelización es un deber. No es un deporte, no es una afición. Algunas personas, sobre todo algunos varones, que a veces los varones somos tan arrogantes, entonces miran a las discípulas del grupo La Puerta del Señor. Ay, si allá están las viejitas esas que no saben sino aplaudir y mover cadera. Allá están las viejitas. Ay, viejitas desocupadas, como no tienen más que hacer en la casa. Juá, 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 juá. Y se burlan de las discípulas. Hay gente que se burla. Se burlan de los servidores y de las servidoras del Señor. Como no tienen más que hacer, allá estarán chismoseando. Como serán ese poco de viejas reunidas allá. No te burles de los servidores de Dios. No te burles de las servidoras. No te burles de las discípulas. No cometas ese error. ¿Por qué? Porque mira esto. Jesús dice, El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre Celestial. Entonces, tenemos que aplicar la ley de la cercanía. Esto no es un deporte. Este es un deber. El deber de evangelizar. ¿Me lo estoy inventando yo? No, señor. Es bíblico. Acuérdese lo que dijo San Pablo. Hay de mí sino que si no evangelizara. Hay de mí si no evangelizara. Y dice, si lo hiciera por propio gusto esa sería mi paga. Quiere decir que a uno no todas las veces le gusta evangelizar. Y hay veces que tú quieres evangelizar a tu mejor amiga. Voy a hablar con esa amiga yo la noto tan entregada a las cosas de este mundo. Ella no piensa sino en gastarse la plata que harta tiene. Gastarse la plata en ropas, en paseos, pero lleva una vida vacía. Y esos hijos de ella yo siento que se le están torciendo. Yo creo que va por mal camino mi amiga. pero es una amiga vanidosa, arrogante, altiva, altiva. Casi no se le puede hablar. Entonces quizás yo me siento acobardado de hablar con una persona así. No me dan ganas de evangelizar a los que son altivos. Pero Jesús me dice a través de San Pablo no es el gusto. No es el gusto. San Pablo dice hay de mí si no evangelizar si lo hiciera por propio gusto esa sería mi paga. Pero no, lo hago empujado por el Señor. El amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo nos urge. Entonces hay que aplicar la ley de la cercanía. Pero aquí viene la tercera ley. Vamos a ver cuántas leyes nos resultan. Aquí viene la tercera ley. La tercera y la cuarta son muy importantes. La tercera ley se llama la ley de la llama. La ley de la llama. No de ese animalito tan hermoso que existe aquí en el Perú sino la llama de fuego. Esa llama que invocaban con cuánta fuerza estos señores aquí. Manda el fuego. Me gustó esa canción. Me gustó esa canción. Manda el fuego, Señor. ¿Qué dice la ley de la llama? Hay que arder mucho para poder iluminar. Hay que arder mucho para poder iluminar. Esa es la ley de la llama. Tercera ley. Cómo me gusta que hay gente que está tomando sus apuntes. Otros no. Otros me miran con una concentración. Yo la llamo la mirada de púho. Una concentración total. Entonces, tres leyes. Ley de la transparencia, ley de la cercanía, ahora la ley de la llama. La ley de la llama dice hay que arder ¿qué? Mucho para poder iluminar. Para poder iluminar. es como pasa con un trozo de hierro. Si usted mete un trozo de hierro en una hoguera, al principio se ve oscuro. Seguramente se ve negro porque pronto se recubre de carbón. Pero si usted permanece en la hoguera, ¿qué pasa? Se va calentando, calentando y llega un momento no me gusta ese adjetivo, yo no lo utilizo casi nunca, pero permítanme que lo use aquí, llega un momento casi mágico en el que empieza ¿a qué? A irradiar, a dar luz, echa luz, ilumina y se ve primero como un rojo oscuro y luego se va volviendo un rojo más encendido y luego se va volviendo un anaranjado y luego se vuelve un amarillo intenso y si sigues calentando ese hierro llega un momento en el que adquiere un punto blanco está al rojo blanco está realmente en su punto máximo ahí es donde ilumina Jesús dijo ustedes son la sal de la tierra ustedes son la que la luz y dijo también que éramos la que eso si la luz del mundo pero como vamos a hacer luz si no es con la tercera ley estas son las leyes de la revelación de la misericordia la tercera ley dice que hay que arder ya se le sonido no yo voy a llorar ya esto si hay que arder mucho mucho hay que arder mucho arder mucho que significa mucho tiempo y mucha temperatura si yo tomo una pieza de hierro y la meto en el fuego durante medio segundo y la saco no va a producirse el efecto de luz porque tengo que dejarlo ahí cierto toca dejarlo en el horno toca dejarlo en la hoguera toca dejarlo se necesita mucho tiempo y si yo tengo una hoguera que apenas se está apagando ya eso es más humo que otra cosa ahí tampoco se va a producir el efecto lumínico tiene que ser mucho tiempo y mucho fuego mucho calor hay que arder mucho para poder iluminar ahora si se lo aprendió hay que arder para poder iluminar necesitamos arder mucho y mucho es mucho tiempo y mucho es mucho fuego por eso yo estaba feliz yo me hice allá atrás y estaba feliz alabando al señor manda el fuego señor Jesús dijo fuego he venido a traer a la tierra cierto y ojalá ya estuviera ardiendo se necesita alta temperatura nosotros los cristianos donde encontraríamos esa alta temperatura la encontramos en el cenáculo cerca de María en Pentecostés que fue lo que se les apareció a los apóstoles fuego llamas de fuego ahí encontramos el fuego ahí encontramos el fuego junto a María en Pentecostés ahí encontramos el fuego pero fíjate que dijimos mucho tiempo cierto mucho tiempo y ese tiempo que significa ese tiempo significa que tengo que formarme y que tengo que orar formación y oración observa esto tan importante que le dijo el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente no te apresures a imponerle las manos a cualquiera ustedes saben que desde el principio la Santa Iglesia ha tenido la imposición de manos como sacramento cierto el sacramento del orden así es como se ordena el obispo los obispos se ordenan por imposición de manos el día que me ordenaron sacerdote bendito sea el nombre de Jesús ese día que fue el 21 de marzo de 1992 el obispo que vive todavía somos buenos amigos se llama Monseñor Leonardo Gómez Cerna el impuso sus manos ungidas sobre mí entonces San Pablo le dice a Timoteo no te apresures a imponerle las manos a cualquiera porque esto es lo mismo que un buen plato de comida el buen plato necesita su tiempo se necesita una buena formación para no ir a decir tonterías para no ir a repetir errores y para no desanimarse tan fácilmente la tercera ley de la revelación de la misericordia es la ley de la llama y la ley de la llama dice hay que arder mucho para poder iluminar y mucho es mucha formación pero mucho también es mucha oración y casi más importante la oración que la formación le voy a explicar por qué porque cuando usted está estudiando que hay que estudiar claro sobre todo estudiar la sagrada escritura y el catecismo de la iglesia para mí esos son los textos principales sagrada escritura y catecismo de la iglesia entonces cuando usted está estudiando usted está introduciendo en su cabeza conocimientos y usted se vuelve dueño de sus conocimientos usted aprende y tiene conocimientos en su cabecita o cabezota según el caso pero ¿qué pasa en la oración? en la oración no es que usted controla lo que conoce sino que en la oración usted usted se pone bajo el control de Dios esa se la voy a enseñar sobre todo a estos señores que hoy si me cayeron bien hasta ahora me caían regular pero hoy si me cayeron bien dije verdad son buenas personas los señores estos miren le voy a enseñar eso la oración es ponerse bajo el control de Dios entonces cuando uno se pone bajo el control de Dios es como darle permiso a Dios para que haga toda su obra en uno por eso la oración es lo más grande que tenemos en esta tierra y por eso la oración no puede faltar en la vida de un testigo de la misericordia la oración no puede faltar en un evangelizador la oración es indispensable porque la oración es la que hace que yo me ponga bajo el control de Dios y si estoy bajo el control de Dios Dios puede usarme verdaderamente entonces Dios quiere usar mis ojos Dios quiere usar mi boca Dios quiere usar mis manos Dios quiere usar sobre todo mi corazón palpitante para que irradie el mismo amor que tenía Jesús por eso la oración es indispensable tiempo de formación hay que formarse bien mucho tiempo pero también y más importante todavía mucha oración la oración tiene otro efecto maravilloso y es que la oración elimina la tentación de vanagloria y de arrogancia que siempre será un peligro para el evangelizador recordemos lo que le sucedió en oración a un gran profeta del antiguo testamento busque por favor apunte la cita luego la busca Isaías capítulo 6 la vocación de Isaías Isaías estaba en oración en el templo de Jerusalén y tuvo una especie de visión y contempló y contempló algo 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 de la grandeza de Dios y de inmediato como se sintió pequeñito pequeñito la oración nos devuelve el don de la humildad Dios es grande Santa Catalina de Siena a quien le debo tanto bendita mujer doctora de la iglesia del siglo 14 que es la que le da el nombre al famoso monasterio de Santa Catalina de la ciudad de Arequipa ese monasterio se llama así por Santa Catalina de Siena entonces Santa Catalina se ponía a orar y le decía al Señor tú eres el que es yo soy la que no soy ella descubría su nada y descubría que Dios es todo Dios es grande la oración entonces se necesita mucho tiempo en oración aunque hoy estábamos un poquito estrechos de tiempo yo le pedía a esta señora le dije mire no no quitemos la oración no la quitemos necesitamos un poco el canto y la oración porque la oración es la que hace la obra la oración es la que ablanda los corazones entonces esa es la tercera ley de la revelación de la misericordia esa tercera ley se llama la ley de la llama se necesita cierto ese tiempo porque hay que arder mucho para poder iluminar bueno ahora viene otra ley que es muy importante todas son importantes nos vamos a quedar con cinco leyes que son así como las fundamentales de la revelación de la misericordia pero ya llevamos tres entonces vamos con la número cuatro la ley número cuatro de la revelación de la misericordia y la llamamos la ley de la inteligencia espiritual la ley de la inteligencia espiritual esa ley fue enunciada en términos inmortales y perfectos por el mismo nuestro señor jesucristo quien sea toda gloria dijo jesús mira la ley de la inteligencia espiritual ser sencillos como palomas y sagaces como serpientes o astutos dice otra traducción esa es la ley de la inteligencia espiritual que quiere decir es como será esa combinación tan extraña pero esa combinación es necesaria es extraña pero es necesaria necesitamos sencillez como paloma pero también astucia como de serpiente que será lo que nos quiere decir jesucristo con esa ley tan extraña la ley de la inteligencia espiritual en que consiste esta sencillez bueno vamos a empezar por la parte de la astucia la parte de la astucia es necesaria para reconocer la presencia y el poder de los ídolos de este mundo eso que quiere decir eso quiere decir que como dijo el mismo cristo mirad que os envío como ovejas en medio de que en medio de lobos es la misma idea es la misma idea yo tengo que tener presente que lamentablemente el mundo en el que yo me muevo el mundo en el que yo estoy es un mundo lleno de idolatrías de intereses y por consiguiente lleno de codicias mentiras traiciones entonces la sagacidad es la característica de los zorros la característica de los felinos la característica de las serpientes y en que consiste en ver el peligro por donde viene esa es la sagacidad entonces yo tengo que tener presente que el mundo todavía no está plenamente bajo el poder de Jesús y eso significa que el mundo está lleno de idolatrías está lleno de lobos y entonces tengo que ser astuto para darme cuenta que muchas veces la persona que está frente a mí la persona incluso a la que yo quiero evangelizar la persona que yo quiero conquistar para Cristo esa persona también quiere conquistarme para su idolatría si falta esta cuarta ley que es la ley de la inteligencia espiritual suceden cosas trágicas una cosa trágica que sucedió algunos jesuitas en la India fue que ellos iban a la India para evangelizar es decir para llevar el nombre de Cristo pero resulta que fueron evangelizados porque resulta que algunos de los hinduistas los convencieron de sus ideas del yoga y de la nueva era y de la iluminación ¿ves? entonces a veces se cumple ese refrán que dice fue por lana y salió trasquilado eso es lo que quiere decir la inteligencia espiritual ahí se lo explico con ese refrán si usted va a evangelizar tenga cuidado tenga cuidado nosotros nosotros tuvimos una tragedia espiritual en Colombia porque resulta que un profesor en un seminario no voy a decir el nombre les decía a los muchachitos jovencitos del seminario de primero segundo año del seminario les decía hay que evangelizar y hay que evangelizar a los más olvidados y a los más marginados eso es cierto pero fíjese el problema donde creen ustedes que están los más necesitados y dijo por allá un muchacho pues yo creo que en este lugar los que están más olvidados son los drogadictos y las prostitutas y se le ocurre a este hombre enviar unos muchachitos de segundo año de seminario a que vayan a evangelizar en los prostíbulos claro muchos de ellos perdieron su pureza perdieron su paz perdieron su vocación hay que evangelizar a las personas que están en el mundo de la prostitución si claro pero yo tengo que medir el lobo yo tengo que medir si yo voy a evangelizar o me van a evangelizar a mi eso es lo que yo tengo que ver porque eso fue lo que le pasó a muchos de estos muchachitos luego llegaron impuros sucios confundidos derrotados entonces la ley de la inteligencia espiritual es mida sus fuerzas y busque su camino escriba eso usted que estaba escribiendo antes no se porque se distrajo después mida sus fuerzas y busque su camino yo como voy a llegar aquí ustedes saben que en algunos lugares de América Latina hay unas pandillas terribles entonces si yo digo bueno me voy a evangelizar a la Mara Salvatrucha por allá de Honduras y del Salvador y de no se donde unos tipos que tienen a su a su costado que tienen a su espalda digo 80 90 muertos torturas de todo y entonces llego yo y digo bueno que aquí vengo a evangelizarlos vamos a ver si si es o si no es entonces ten presente que vas como oveja en medio de lobos esa es la parte de la astucia mide bien los peligros no seas temerario mide tus fuerzas ten presente que no lo puedes todo otro ejemplo les doy el caso de una jovencita estaba en un grupo de oración muy bello era de estas muchachas así como estas chicas tan tan bellas en Cristo que vimos en este encuentro le danzaba a Cristo le cantaba a Cristo bueno una belleza de mujer entró a una universidad una universidad en la que predomina el ateísmo y había sobre todo un profesor 40 años de docencia marxista de formación ateo redomado adorador de la ciencia y del conocimiento empírico y esta muchacha el primer día de clase se enreda en una discusión con un profesor de esos claro el profesor la volvió nada la hizo quedar en ridículo prácticamente tuvo que salir llorando del salón llegó confundida el grupo de oración yo creo que ese grupo no sirve para nada que le faltó a ella inteligencia espiritual uno tiene que saber a donde me meto y donde quepo y donde no quepo y cuando voy eso me lo da el Espíritu Santo si yo le pido sabiduría tengan mucho cuidado con los temas de liberación una amiga mía duró años años con unos problemas psiquiátricos serios porque ella estudiaba periodismo y se le ocurrió la brillante idea voy a empezar a entrevistar gente satánica como va a ser eso dice que para hacer un gran reportaje periodístico lo que vio lo que le contaron y la manera como trataron de arrancarle su fe le hizo un daño que le duró años y años y años entonces Cristo dice sagaces como serpientes o sea capaces de evaluar el peligro como ovejas en medio de lobos ahora ustedes me dirán padrecito y en donde queda la parte de sencillos como palomas ya se lo voy a explicar no se me adelante tampoco se me atrase ya se lo explico entonces mire frente a los ídolos de este mundo sagaces como serpientes pero frente al amor de papá Dios sencillos como palomas déjate amar por Dios como dice el salmo 130 como un niño en brazos de su madre sencillo cuando estés ante el Señor cuando estés ante la autoridad de tu madre la Santa Iglesia sencillos como palomas sencillos que belleza escuchar por ejemplo a un Francisco de Asís la manera tan hermosa como habla del Papa como habla de los sacerdotes parece un niño de primera comunión San Francisco de Asís cuando él habla del sacerdote Francisco de Asís parece un niñito de primera comunión con su alegría con su sencillez entonces ante el Dios Altísimo sencillos confiados sonrientes abandonados en la providencia frente al mundo frente a los ídolos del mundo miraba atenta soy oveja en medio de lobos a ver aquí que va a pasar evaluar cual es el mejor momento que debo decir como debo obrar Dios mío dame sabiduría inteligencia espiritual ¿cuántas leyes llevamos? cuatro otros no saben donde están parados muy bien entonces cuatro la ley de la transparencia la ley de la cercanía la ley la ley de qué la ley de la llama que hay que arder mucho para poder iluminar la cuarta ley es la ley de qué de la inteligencia espiritual y la última ley que vamos a comentar aquí es la ley de la encarnación según la versión que nos da el gran papa san león magno que vivió en el siglo quinto de nuestra era por supuesto cuál es la ley de la encarnación nos dice el gran papa eso es lo que significa magno no magno quiere decir grande el gran papa san león nos dice lo siguiente lo que era visible en cristo ha pasado a los sacramentos lo que era visible en cristo ha pasado a los sacramentos yo últimamente le tengo un gran amor a este santo san león magno porque fue el instrumento escogido por el espíritu de dios para formular de la manera más clara posible la verdadera naturaleza el verdadero ser de jesucristo el papa san león magno fue el primero que en una carta al patriarca de constantinopla le habló de cristo como una persona y dos naturalezas yo le tengo gran afecto al papa león magno y ese mismo papa nos dice refiriéndose a este misterio dice lo que era visible en la carne por eso lo llamamos la ley de la encarnación lo que era visible en la carne de jesucristo ha pasado a los sacramentos se la repito otra vez lo que era visible en la carne de cristo ha pasado a los sacramentos porque esa ley de la encarnación es tan importante porque como dice el libro de las constituciones de nosotros los dominicos toda evangelización lleva a los sacramentos eso quiere decir que si yo hablo con mi amigo compañero del colegio amigazo amigazo toda la vida y parece que me escucha con mucha atención pero si ese hombre no se acerca al sacramento de la confesión sabiendo yo que no se confiesa desde el siglo pasado cierto estamos en el año 2015 quiere decir que hay gente que no se confiesa desde el siglo pasado si yo hablo con mi amigo y mi amigo me dice si hombre tienes razón oye que bien sabes que ya no me voy a burlar de esos grupitos tontos en los que tú andas un poco rara la frase pero bueno ya no me voy a burlar más de los grupos esos ridículos en los que tú andas ah bueno que bien pero el hombre no se acerca a la confesión no se hizo la tarea no se hizo la tarea no 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 ahí no está si yo tengo por ejemplo un amigo un joven ahora que ya hay varios jóvenes está este que no se le cansa la mano con el celular pero es porque está filmando no lo regañen hombre luego allá llegó otro joven que está en la parte de atrás que no quiere que lo miren pero allá está si yo tengo un amigo joven y quizás el señor lo está llamando a la vida del sacerdocio y ya me ha confiado que él está pensando en entregarse a Dios yo como que voy a dar el paso y yo como que voy a dar el paso y ahí pasa como en el chavo del ocho si lo doy si lo doy lo que era visible en la carne de Cristo ha pasado a los sacramentos si el señor te está llamando a la vida sacerdotal hermano agradecelo lucha por tu vocación y da el paso hay que llegar al sacramento hermano es lo mismo que pasa también con el matrimonio esas parejitas que duran y duran en su noviazgo a mí no me gustan los noviazgos tan largos hay excepciones ¿no? pero a mí en general no me gustan los noviazgos tan largos esos noviazgos donde no se sabe si al fin se va a casar con ella o la va a pensionar a mí esos a mí esos noviazgos tan largos no me gustan ¿por qué? porque se prestan a mucho egoísmo y a mucha impureza normalmente los noviazgos son personas jóvenes que tienen su salud y si tienen su salud tienen sus hormonas y se gustan y entonces tú me gustas y tú también me gustas y me gustas pero harto entonces eso de estar años y años con que me gustas pero harto sin caer en pecado ya empieza a ser difícil porque ya se parece al carro de mi abuelo que tenía un chofer que lo aceleraba y lo frenaba y eso cuando se acelera y se frena a la vez eso no funciona noviazgo largo no hay excepciones ¿no? hay excepciones que realmente pues no se pueden casar ¿por qué? porque el muchacho se fue a Marte ¿qué quiere decir eso? que hay que llegar ¿a qué? al sacramento al sacramento si de verdad tu camino es formar un hogar hay que llegar al sacramento no es que vamos a hacer un ensayo es que para ver si nos entendemos que si no bueno y si no te entiendes con Clara pues miro si me entiendo con Juana eso no le gusta a Dios así no es entonces hay que llegar al sacramento hay que llegar a la Eucaristía por eso hay que terminar esta charla también claro porque si no no llegamos a la Eucaristía hay que llegar a la Eucaristía todo está fríamente calculado hay que llegar a la Eucaristía esa es la quinta y última ley la ley de la encarnación hay que poner a la gente en contacto con la carne de Cristo ¿cómo va a ser posible eso? San León no se le olvide San León Magno nos da la respuesta lo que era visible en la carne de Cristo ha pasado a los sacramentos hay que llegar al sacramento hay que llegar al sacramento eso debe quedarle a usted como obsesión en su obra de revelación de la misericordia hemos terminado así nuestras cinco leyes observe usted observe usted observe usted para que sea un poco más interesante las vamos a decir de atrás para adelante vamos a ver ahí es donde se ve quien tomó apuntes y quien no entonces ¿cuál es la quinta ley? la ley de la encarnación cuarta ley decimos completo la ley de la la ley de la inteligencia espiritual la tercera ley la ley de la llama que no es la ley de la alpaca la ley de la llama dice que hay que arder como es hay que arder mucho para poder iluminar esa era la tercera la segunda la ley de la cercanía mi primer lugar de misión es ahí donde estoy y la primera es la ley de qué la ley de la transparencia sería útil a Dios si en mí se ve el rostro el corazón la palabra de Cristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén